En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Reflexiones sobre la oración. Importancia. La religión consiste fundamentalmente en la unión con Dios. Unión que se realiza por la fe y el amor, creyendo en Él, reconociendo su dominio y grandeza, adorándole, dándole gracias, entregándose a Él mediante el cumplimiento de su voluntad de sus mandamientos. Nuestra unión con Dios la expresamos elevando el corazón a Él. Nuestra unión con Dios la expresamos elevando el corazón a Él, dialogando con Él. Este elevar el corazón a Dios o dialogar con Él es orar ni más ni menos. Su importancia es definitiva, lo es todo en la vida espiritual. El hombre que ora está en la vía de la salvación. El que más ora con oración auténtica será más santo, pues estará más unido con Dios. Y de nuestra mayor o menor unión con Dios depende todo, ya que todo lo recibimos de Él. Por eso, en una guía como esta, para el cotidiano caminar cristiano, es imprescindible dar también la teoría de la oración. ¿Cómo hacerla? La oración o diálogo con Dios puede ser de diferentes modos. Oración vocal, es decir, rezar oraciones, decir jaculatorias. Oración mental, diversas clases de meditación. Oración espontánea, coloquio hablando con Dios, contemplación adquirida o infusa. Toda oración, por su importancia y por respeto a quien se dirige, ha de hacerse con atención y reverencia, que hemos de procurar tener. Aunque por nuestras limitaciones a veces nos distraigamos, si las distracciones son culpables y pecado venial, hemos de arrepentirnos de ellas, pero nunca por ellas dejemos la oración. Por ejemplo, el rosario que peor se reza es el que no se reza, y la meditación que peor se hace es la que nunca se hace. Al comenzar la oración, debemos serenar el espíritu y concentrarnos en lo que vamos a hacer. Muy importante, las oraciones vocales hay que recitarlas, procurando ser conscientes de lo que se dice. Amén. 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 Amén.